¡Hola, hola, hola, amigos del Punto Ciego! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estoy yo. Como ya sabrán, mi nombre es Alan. Y bueno, hoy estoy aquí para ir a participar en el programa de Deal on out Deal, a ver cómo me va. Así que nada, espero que la pasen bien conmigo y vamos a empezar a jugar a ver qué tanto dinero nos podemos llevar a casita. Bueno, ya haciendo la introducción, nos vemos en el programa. Bueno, gente, aquí estamos en el estudio de una vez, así que esperando a salir al aire. Creo que ya va a empezar, así que ¡vamos para allá! Ok, vamos a empezar estratégicamente y por eso voy a elegir mi número favorito. Vamos a elegir a la chica número diez. Anja o... Anja, no sé cómo se llama, pero vamos a elegir la de esas. ¡Vamos! Enco Doing 6 Sí Ok, aquí estamos. Vamos a elegir el número... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 15. Vamos con Brooke, que me hace acordar a Brooke de Pokémon por algún motivo, así y que vamos con ello a ver como empezamos 50 mil dólares ok ok, no está mal 1 milion de dólares es la cantidad alta que queda en el tablero ok vamos a ir con... 16 calle, 18, 19 milila, veile alike vamos con Maritza, vamos a ir que ando Maritza no me falles 500 dólares 500 dólares, ok, ok, ok bien, 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 me sirve a ver 17 calle, 16 calle, 14 pilar 13 leila, 23, 11 calle, 9 patricia 8 laurem, 7 chara, 6 meam 5 ursula, 4 linsay, 3 lisa, 2 a 6 3 lisa, 2 a 1 claudia, 26 linsay 25 aylei, 26 linsay, 1 a 2 a 3 4 linsay, 25 ursula, 6 meam, 7 chara, 8 laurem 9 patricia, 11 calle, 23 leila 14 pilar, 16 calle, 17 calle, 19 milila veile alike, 21 chameka, 22 laura 23 saurie, 24 calle, 25 aylei 26 linsay, 1 a claudia, 2 a 3 3 lisa, 2 a 3, 26 linsay 26 linsay, 1 a claudia, 26 linsay 4 linsay, 5 ursula ok, hay 2 linsay, así que vamos a descubrir cuál es la mejor, vamos con la número 4 y después vamos con la otra 4 linsay vamos con la primera linsay, que nos da 1 centavo 1 centavo ahora vamos con la otra, a ver 26 linsay, 25 aylei, 26 linsay a ver cuál es la buena, linsay open the case ok, ok, las 2 son buena gente las 2 me caen bien, perfecto ahora vamos con con claudia la número 1, a ver qué tal open the case rayos ok, acaba de salir la una de las cantidades altas que nos podían salir vamos a ver qué nos queda 21 cajidades quedan en el tablero 1 dólares, 5 dólares, 85 dólares, 75 dólares 100 dólares, 300 dólares, chape, 51 dólares 750 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares 15 $1000 dólares, 800 mil dólares 200, 4000 $400, 1000, 500 которая medio, medio millones de dólares, 3 quartos de millones de dólares, 1 millones de dólares ok, el cabello quedaría, el cabello quedaría.. 2 ac up open the case 5, 25 $ ok, podría ser peor No está mal, no está mal Uh, la primera oferta del banco Oh, ok 18 mil dólares 18 mil dólares Es la primera oferta Puede subir No No hay trato 5 portafolios por abrir 5 portafolios Vamos con lista sin son Open the case Ok Nos estamos acercando a las cantidades altas Y vamos a ir con Úrsula Open the case 10 mil dólares Bien Salvo que nos salga algo potente Ahora vamos a tener una buena oferta 6 mil dólares Vamos con Megan Open the case Megan 10 mil dólares Bien 2 portafolios más por abrir Seguimos compitiendo Seguimos compitiendo 25 al 10 7 salas 8 laurens 9 mil patricia 9 mil patricia 9 mil patricia Vamos con patricia A ver que está Open the case 1 dólar Vamos patricia 1 dólar Nos queda un portafolio Es algo que nos equivoquemos Muy feo ahora Podemos recibir una muy buena oferta Conte calle Conte calle Katie No me falle Katie No me falle Open the case 3 cuartos de millones de dólares 3 cuartos de millones de dólares Era la última Qué pena Oh, ok Oh The offer did go up Ok 37 mil dólares 37 mil dólares Deal El tema es que si no nos salía 3 cuartos de millón Iba a meter una oferta De 100 mil mínimo No, no hay trato 4 portafolios por abrir Nos quedan 4 Vamos con Leila A ver que nos da Leila Open the case 5 dólares Bien, bien, bien Vamos con Pilar Me encanta porque hay bastantes personajes de rebelde, güey Pilar Open the case 10 mil dólares Ok 2 portafolios más por abrir 2, 3 16, 3 17, 3 19, 20, 20 21, 2 22, Laura 23, Laura 22, Laura Vamos con Laura A ver que nos da la buena Laura Open the case Aquí Laura es buena gente 400 dólares Bien Un portafolio más 23, Laura Y el último que siempre nos va a poner con este 24, ok 25, Ailey 7, Laura 25, Ailey Vamos con Ailey A ver que nos da Open the case Ailey nos da Un millón de dólares Te dije que era malo, la última Ojo con la oferta Ojo con la oferta que nos vamos Ok Oh, ok ¿Cuánto? 42 mil dólares 42 mil dólares Y nos podemos llegar un millón Y nos podemos llegar medio millón todavía Así que Para nada Tres portafolios Tres portafolios 24, Kelly 7, Sarah 8, Laura 2, 3 16, casi 17, 3, 9 19, 20, 20 21, 20, 21 23, Aubrey 24, Kelly 7, Sarah 24, Kelly 7, Sarah 20, benefits 50, 30, 3, 2, 9 5 dólares 100, 2, 9 20, 20, training 24, Kelly 8, Lauren Vamos con Lauren Tiene que ser muy malo para darncer los 500 mil dólares amigo Open the case 200,000 dólares Y también era malo eso ¿Cuánto nos quedan? No escuché cuánto quedan ¿Cuánto nos quedan para abrir? Ah, uno más 16, 2, 3, 16, 17, 16, 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 16 medio millón de dólares es la cantidad más alta que queda en el tablero 8 cantidades quedan en el tablero 25 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 300 dólares, 5 mil dólares, 100 mil dólares, 400 mil dólares, medio millón de dólares es un 50-50 te digo, voy a decir que no, pero se nos puede complicar mucho ahora 2 protocolos por abrir, 2 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 voy con HIN, a ver que me va open again, HIN se buena persona, HIN, HIN, HIN no, definitivamente no es gente, son, o los 400 mil o nada, a ver vamos con GNI, eh open the case GNI, GNI bien, todavía podemos salvar la oferta, podemos salvar la oferta, podemos salvar la oferta a ver hello ok 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 cuantos 51 mil dólares 51 mil dólares bajo deal or no deal 6 cantidades quedan en el tablero 50 dólares, 100 dólares, 300 dólares, 5 mil dólares, 100 mil dólares, 400 mil dólares es más alta la probabilidad que nos toque algo malo o algo bueno pero me voy a arriesgar hasta el final, vamos un caso un caso un patoforio milinda 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 milinda, 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 milinda milinda por favor open the case por favor, no me trajes de nada 50 dólares bien sale que vamos a salvar la oferta ahí hola ok 73 mil dólares ufff deal o no deal 100 cantidades quedan en el tablero 100 dólares, 300 dólares, 5 mil dólares, 100 mil dólares, 400 mil dólares claro gente, es que tengo que aceptar esta oferta, pero venga, va no vamos uno más Tameka Tameka decide si nos equivocamos o no Tameka decide el futuro de mi vida vamos Tameka no me tracciones por favor por favor, open the case por favor, abre tu protocolio vamos, vamos hola hola oh, ok esto es bueno es buena 105 mil dólares ufff deal o no deal cuatro cantidades quedan en el tablero 100 dólares, 300 dólares, 100 mil dólares, 400 mil dólares 400 mil dólares es la cantidad más alta que el dólar, 5 mil dólares había en el último portafolio abierto no no, no, le dije que sí sin querer bueno siempre hago esto ya quedó el fail bueno, vamos a decir que me equivoqué o no me equivoqué o no también vendiste un portafolio por 100 mil dólares ok que se excelente paralabiar por 500 dólares por 50 dólares por sopar ¡Vamooooss! jajajajajaja bueno mi error me termina dando platita nos vamos para casa me gusta, me gusta, me agrada Ok, gente, y esta fue mi participación En el programa de Deal o No Deal Gracias a un error Resultamos ser ganadores Así que, bueno Nada, ni mensaje a venir a este programa Está bastante bueno Y bueno, de mi parte me despido Espero que lo hayan pasado muy bien Y nos veremos en un próximo podcast Adiós Adiós